hello hackers y futuros hackers en el presente vídeo estaremos aprendiendo a cómo hackear json web token con el objetivo de obtener acceso no autorizado sobre una plataforma web para ello estaremos realizando una auditoría de seguridad sobre un entorno controlado en otras palabras todos los ataques realizados durante este tutorial serán dirigidos hacia un laboratorio que hemos desplegado en la nube de aws cabe resaltar que si estás interesado en aprender seguridad informática y hacking te recomiendo visitar el contenido de mi canal para comenzar debo mencionar que las cookies llevan tiempo utilizándose para autenticar a los usuarios de internet y funciona muy bien para ciertas aplicaciones sin embargo a veces es necesario una mayor flexibilidad y aquí es donde entra en juego json web token un nuevo estándar abierto que cada vez se están adoptando más sitios webs y aplicaciones importantes un json web token o ywt es un token de acceso a un estandarizado en el rfc 7519 que permite el intercambio seguro de datos entre dos partes contiene toda la información importante sobre una entidad lo que implica que no hace falta consultar una base de datos ni que la sesión tenga que guardarse en el servidor ya sabiendo esto para este laboratorio será necesario estar autenticado sobre dos usuarios y el objetivo de este tutorial será que el atacante que se encuentra del lado izquierdo pueda retornar todas las órdenes de compra del usuario víctima que se encuentra del lado derecho y para ello debemos dirigirnos a la url que están viendo en pantalla es importante mencionar que luego de consumirla se realiza en una serie de peticiones sobre diferentes endpoints y si capturamos este tráfico con bullshit vamos a poder apreciar que una de ellas está utilizando el método post sobre la ruta de order y más abajo podemos ver un json que básicamente está solicitando las órdenes de compra de un usuario si analizamos esta petición vamos a lograr identificar un header llamado authorization que tiene como valor un hash y si eliminamos todo el valor que tiene asignado el header de authorization no vamos a poder consumir la información de este usuario ya que para poder consumir este servicio es necesario que el ywt viaje en el cuerpo de la petición e incluso si eliminamos totalmente el header y enviamos la petición vamos a seguir obteniendo un error interno en el servidor ya sabiendo esto vamos a copiar todo nuestro token y vamos a dirigirnos a una página llamada ywt.io la cual nos va a permitir validar y analizar de mejor manera nuestro token pegamos nuestro ywt en esta sesión y vamos a poder apreciar que se divide en tres partes y está dividido por puntos en la primera parte vamos a obtener el header el cual tiene la información del algoritmo y el tipo de token seguido de este tenemos el payload que normalmente tiene toda la información del usuario y del servidor seguido de esto tenemos la firma la cual es muy importante para validar la autenticidad de un token ya sabiendo esto vamos a copiar la parte central llamada payload la cual tiene un dato muy interesante llamado username y vamos a decodificarlo con cualquier herramienta nosotros estaremos utilizando la página llamada pases64 de code.org luego de decodificar el token vamos a llevarlo a un editor de texto para que sea más fácil su manipulación aquí podemos apreciar varios datos interesantes como por ejemplo que esta plataforma está utilizando AWS y la tecnología de cognito más abajo vemos un objeto llamado username el cual tiene como valor un identificador de usuario y para obtener el identificador de cada usuario vamos a darle clic derecho al navegador luego de esto vamos a seleccionar inspeccionar el elemento vamos a dirigirnos a la partada de application y vamos a posicionarnos en el local storage específicamente en el key de account data en este se encuentra toda la información del usuario estar vamos a apreciar el correo y el user id por otro lado vamos a hacer lo mismo en el navegador del atacante y vemos que son cuentas totalmente diferentes actualmente esta petición está utilizando los datos del usuario atacante así que vamos a copiar el identificador del usuario víctima vamos a pegarlo en nuestro json vamos a copiar esta información y vamos a codificarlo nuevamente en base 64 y luego de haber codificado esta información simplemente vamos a copiar este valor y vamos a manipular nuestro ywt y para ello simplemente vamos a eliminar toda la parte central y aquí es donde vamos a pegar la información que acabamos de codificar ahora vamos a copiar todo nuestro ywt manipulado vamos a dirigirnos a bursit vamos a eliminar totalmente el valor de authorization y vamos a pegar aquí nuestro ywt manipulado enviamos la petición y podemos apreciar que efectivamente estamos consumiendo las órdenes de compra de otro usuario para validar esto simplemente podríamos ir de manera gráfica a los navegadores y ver que para el usuario víctima solamente hay una orden de compra por otro lado si nos dirigimos a la sesión del usuario atacante vemos que hay más órdenes de compra e incluso si nos dirigimos a bursit y damos control z para que esté el token original y enviamos la petición vemos que la respuesta es mucho más larga porque obviamente hay más órdenes de compra es importante mencionar que todo este ataque fue exitoso porque el aplicativo web no está verificando o validando de manera óptima la firma del ywt y con esto hemos llegado al final de este tutorial es importante mencionar que si deseas aprender hacking y seguridad informática continúes esta serie de vídeos educativos espero que hayas logrado aprender las diferentes temáticas tratadas durante este vídeo antes de irte suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros vídeos hasta la próxima